Para el que habla siempre es un honor venir aquí a la escuela de policía y qué más para poder ver lo que se viene trabajando. A nuestro ministro, a nuestros viceministros, a nuestro comando policial, muchas gracias por permitirme hoy día ver la realización de un proceso de reequipamiento, de modernización de nuestra Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú se crea, como en todas partes del mundo, para establecer, asegurar, garantizar el orden interno de una sociedad, en este caso del Perú. Esa es su función constitucional. La Policía Nacional del Perú es por eso una institución que tiene que estar distribuida a nivel nacional y tiene que estar presente en aquellas zonas donde haya focos de conflicto, pero también tiene que estar presente en el día a día de las labores cotidianas que nos permiten, como ciudadanos, como ciudadanas, desenvolvernos, ir tranquilamente a nuestro trabajo, a nuestras actividades diarias, sabiendo que hay un policía que está en las calles resguardando el orden público. Sin embargo, en las últimas décadas lo que ha habido es un crecimiento poblacional importante en el país, pero que no ha ido acompañado con un crecimiento también del contingente policial. Por lo tanto, hoy día la labor del policía se hace más sacrificada porque tiene que asumir mayores responsabilidades que antes. Y además, a este escenario le sumamos el tema de algunas áreas que todavía requieren mayor control policial como el BRAEN. Y en esto me detengo porque en los últimos días ha habido muchas preguntas sobre qué significa que la policía vaya a asumir el control del orden interno del BRAEN. Si esto involucrará que las fuerzas armadas se retiren del BRAEN, si esto involucrará que más policías vayan al BRAEN. Yo quiero ser enfático en que lo que esto significa es que dentro de la estrategia de pacificación del país, dentro de una estrategia que este gobierno ha venido diseñando, implementando y haciéndole un seguimiento día a día, y que esta estrategia nos ha permitido la pacificación del Alto Guayaga y que nos ha permitido seguir avanzando en la pacificación del BRAEN, como lo venimos haciendo, esta decisión lo que significa es que la fuerza armada permanece incólume en las zonas del BRAEN. No se van a mover los soldados de las zonas del BRAEN. Pero involucra hoy día el reconocimiento en esta estrategia de que la principal amenaza que hoy día existe en el BRAEN amenaza al Estado peruano no es el terrorismo, es el narcotráfico y toda la cadena de actividades ilícitas que hacen compleja el mantenimiento del orden interno en esta zona importante del país. Entonces, en esa lógica, es necesario entender de que la institución que está preparada para luchar contra el narcotráfico, contra la tal ilegal de madera, contra el contrabando de insumos químicos, contra las extorsiones y crímenes que se pueden dar en estas zonas del país. Es justamente la Policía Nacional del Perú, que es su rol constitucional y que si bien la fuerza armada ha venido hasta ahora asumiendo la responsabilidad del control interno dentro del marco de lo que es la declaratoria de zona de emergencia, hoy día creemos que es importante que a través de la Policía Nacional del Perú, a través del Comando Policial Unificado, podamos priorizar la lucha contra estos ilícitos y que de esta manera podamos golpear con mayor efectividad a las bandas, a las organizaciones criminales que puedan existir allá. Esto no quiere decir que vamos a descuidar la labor de lucha contra los remanentes del terrorismo, que hoy día no son una amenaza para el Estado, pero que tienen todavía cierta capacidad porque se coluden con el narcotráfico y con otras actividades ilícitas en esta zona para mantenerse todavía vigentes. Por lo tanto, se mantiene la lucha en el BRAEN por la pacificación de toda esta área importante para el país, trabajando unidos la Fuerza Armada, la Policía Nacional del Perú, pero priorizando hoy día las actividades que sí irradian fuera del área del BRAEN como es el narcotráfico. Además de esto, quiero señalar que este gobierno se ha ido, permanentemente ha tenido una política de mejorar el recurso humano, su calidad a través de su capacitación, como a través del equipamiento. En lo que va de este gobierno, hemos modernizado la aviación policial, dotándoles de cinco helicópteros nuevos, que nos permiten hoy día patrullar en Lima y llevar estos helicópteros a diversas partes del país donde así lo requiere el comando policial. Así también hemos adquirido estos patrulleros, la versión llamada inteligentes, porque permiten en la práctica, estos 800 patrulleros al primer lote que se compró, permite o tienen la capacidad de ser una comisaría móvil, porque reúne dos requisitos de una comisaría, puede admitir una denuncia y puede detener a una persona. Dos requisitos básicos de una comisaría. Por lo tanto, este tipo de vehículos que han sido adquiridos por este gobierno, para la policía, para la sociedad, hoy día ya están en funcionamiento. Y no nos basta esto. Así que estamos anunciando también de que próximamente estaremos adquiriendo un lote superior a estos primeros 800 patrulleros para seguir avanzando en lo que es la lucha contra la inseguridad y dotar a las diferentes regiones del país con este tipo de vehículos modernos y de alta tecnología. Además de esto, hemos adquirido, hemos adquirido motocicletas para la policía motorizada, hemos adquirido aproximadamente 2.500 motocicletas y estamos haciendo un pedido más de motocicletas. Hemos adquirido más de 2.500 vehículos para la policía de carreteras y estamos adquiriendo todo este material que ustedes están viendo, que como ha dicho José Luis, sólo habían 500, cuando llegamos al gobierno sólo habían 500 de este equipo reforzado para la seguridad de los policías. Hoy día les estamos dando 10.000 más porque es necesario. Estamos creando, estamos creando nuevas bases porque sabemos que por ejemplo en la lucha contra el narcotráfico, hoy día las bandas de narcotraficantes que antes asediaban en las zonas del Braen, hoy día se están mudando a otras zonas donde tiene que ir la policía, a regiones como Huánuco, como Puno, las zonas de selva, de frontera, donde nuevamente están tratando de buscar algún sitio para seguir haciendo sus ilícitos estas bandas de narcotraficantes, allí irá la Policía Nacional del Perú. Por eso es fundamental el equipamiento que se le está dando a nuestra Policía Nacional del Perú. Y también es importante señalar que la Policía Nacional del Perú está haciendo un trabajo encomiable, un trabajo decidido y firme para poner orden donde surge el desorden. Y en este caso estamos hoy día implementando planes de trabajo en la provincia constitucional del Callao, donde vamos a continuar hasta que la población del Callao pueda tener un clima de tranquilidad. Y ese mismo modelo vamos a replicar en caso sea necesario en otras ciudades del país. Porque la Policía Nacional del Perú, tenga lo entendido, tenga lo presente, está comprometido en cuerpo y alma en la lucha contra la delincuencia, en la lucha contra la inseguridad, para dar tranquilidad a nuestras familias. Eso, ese es el mandato que nuestra Policía Nacional del Perú la lleva en su corazón y en su mente. Muchas gracias.